El tercer mandamiento Algún desliz inconexo Buena madre y esposa De educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo Y el muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Ardiente y admiradora De un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versío autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En cócteles de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene En vueltas En seda y pieles Es una dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Devoradora de esquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Ha sido en los sepelios De muy negros lutos sellos El sábado arte y el ensayo Y el domingo los caballos En los palcos del real Los test de caridad Jugando a remediar Es una dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Amante de su señor Mujer por un vivido Dama que hace lo que le viene en gana Mujer por un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana